Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Todos bien? Espérenme un poquito, voy a buscar un pequeño papelito. Ustedes tienen hojas grandes, notas, yo escribí este papelito. Esta es mi seña personal, soy Martín, soy el presidente de la Asociación de Sordos de aquí de Neuquén. Le quiero agradecer a la Defensoría del Público y a todas las personas y al grupo de personas sordas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy yo estuve mirando acerca de los temas de la radio. A mí me interesa, yo miro y me interesa mucho, es muy interesante lo que ustedes dicen. Ustedes que son oyentes, ¿y los sordos qué pasa? No escuchamos. A mí me interesa la información, ¿dónde busco esa información? Ustedes, no, no, no se alarmen. Es una forma de ayudarlos. Para eso estoy acá. Y la Defensoría también ha venido a ayudarnos. Por ejemplo, yo busco una forma como la radio de estar vinculado. Puede ser internet. Puedo tener un intérprete en internet. También yo, en la comunidad sorda, en cadena nacional, teníamos un wipe con intérprete. No sabemos qué pasó con eso. Cambió el gobierno y eso desapareció. No hay más intérprete. ¿Dónde están los intérpretes? Además, ese wipe es muy chiquito. Es muy difícil para los sordos entender lo que se dice ahí. Queremos pedir, pedirles a todos que nos apoyen y nos ayuden a mejorar eso. No queremos cubrir toda la pantalla, sino agrandarlo un poquito más. Para que las personas sordas puedan entender y estemos en igualdad de condiciones. También en los subtítulos, debemos los sordos, las personas, trabajar. Muchas veces necesitamos entender más claro los subtítulos. Ahora, en la Patagonia, por ejemplo, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén, nos faltan muchos intérpretes. Nosotros queremos pedir el apoyo para capacitar más intérpretes. Que haya un asesor sordo y podamos avanzar y trabajar mejor. Que haya calidad de información. Ese es nuestro pedido. Pedimos mejorar. Eso es lo que nos falta para tener más accesibilidad. Hoy, todo el día, desde la mañana, no se habló sobre el tema de accesibilidad. Se habló sobre la pobreza, se habló sobre los pueblos originarios, pero faltó el tema de la accesibilidad. Y a los sordos nos interesa. Nos interesa que ustedes trabajen también para nosotros, para las personas ciegas. Que busquemos una forma de accesibilidad. Es muy importante. Por ejemplo, sobre la situación de terremotos. Es muy importante la información de los volcanes. Sobre la gripe A. Nosotros, las personas sordas, no nos enterábamos. Nos enterábamos tarde de esa información. Y necesitamos estar en igualdad de condiciones que las personas oyentes. No enterarnos tarde. Poder acceder a la información. Hoy, toda la comunidad sorda quiere... Sí, soñamos con trabajar en la tele, en la radio. Difundir, que haya intérprete, que la lengua de señas se acepte. Pero necesitamos apoyo para eso. Necesitamos trabajar en conjunto con ustedes. Queremos más participación. Queremos integración e inclusión. Todo queremos. Nosotros, la comunidad sorda, tenemos un compromiso. Hemos asumido un compromiso. Ustedes también asuman ese compromiso con nosotros. Nada más. Les quiero agradecer a todos, a las intérpretes, a la Defensoría del Público. Muchas gracias. A toda la comunidad sorda que vino hoy a participar. Gracias.